El Brigadier General Marcos Vinicio Mayorga, comandante de la 3ª División del Ejército, denunció que la comunidad en el corregimiento El Plateado en Argelia, Cauca, irresponsablemente intervino en la vereda El Pinche, donde el Ejército sostenía combates con las disidencias de las FARC Carlos Patiño con el fin de favorecerlos. No obstante, luego de varias horas de combate, la población civil del sector irrumpe en forma temeraria e irresponsable y se interponen en medio del juego para proteger a los bandidos de la Carlos Patiño. El oficial aseguró que la comunidad les arrebató un muerto y varios heridos de los disidencias que ya el Ejército tenía en su poder como resultado de los cruentos combates. Y de forma adicional, mediante el empleo de la asonada, atacan a los soldados que habían dejado de disparar precisamente para proteger la integridad de los civiles, arrebatando de manera violenta el cuerpo del sujeto dado de baja y llevándose a los heridos. Señaló que las operaciones militares continuarán en la zona, a pesar de la oposición de los campesinos. Y las tropas de la tercera división continuarán en operaciones en esta zona, a pesar de la oposición de la misma comunidad. Por último, indicó que denunciará ante las autoridades competentes estas acciones de las comunidades de Argelia, que buscan favorecer a los guerrilleros y sacar de la zona al ejército. Se denunciará ante las autoridades a los líderes de estas comunidades. Este comando no entiende cómo la población defiende a los delincuentes que los están asesinando, como ya ocurrió en el corregimiento del mango. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia.